Gracias por continuar con nosotros, por estar en línea en Frecuencia Informativa Libre. Le tengo información de algo con lo cual varias personas simpatizan al oponerse y denunciar las malas decisiones que realiza el gobierno del Estado. Nada tiene que ver con un proceso electoral. Tal situación quedó ratificada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quien emitió su fallo a favor de la campaña No Más Tenencia. Esto lo dijo el senador Salvador Vega Casillas. Cabe destacar que luego del arranque de la campaña No Más Tenencia, el Partido Revolucionario Institucional interpuso una queja ante el órgano electoral competente, en la cual denunció que dicha campaña tenía fines electorales, así como de promoción personal. La campaña le pega durísimo al PRI, porque el gobernador que ya confesó que es priista, pues está impulsando que se vuelva a cobrar la tenencia en el Estado. Salvador Vega refirió que el proyecto de sentencia que fue elaborado por la ponencia del presidente del Tribunal, José René Olivos Campos, concluyó que en las pruebas aportadas por la parte acusadora no se acredita la comisión de actos anticipados de campaña, pues en el contenido de los espectaculares y banners no se buscó invitar al ciudadano a emitir su voto a favor de una persona o de un partido. Esa fue una movida del PRI para evitar que esta campaña que encabeza Salvador Vega Casillas concientizara como se pretende a la población y hiciéramos que se está logrando un frente común para todos oponernos a esta intención de la administración de Salvador Jara de volver a cobrar el impuesto de la tenencia en Michoacán. ¿Usted está a favor? ¿Usted está en contra de que se cobre la tenencia en Michoacán? Háganoslo saber a través de la función de WhatsApp desde su teléfono celular al número 4431 11 76 53.